hola amigos este es el juguete del día de hoy obviamente ya lo adivinaron porque trae el nombre en la puerta una maserati grecale modelo 2023 y la grecale es la más reciente sv de maserati el mas reciente producto de hecho de la marca con su diseño característico que no es para todos como los diseños italianos a mi por ejemplo me gusta la forma en general siento que los faros son un poco chicos comparado a la camioneta necesitas un poco más de espacio para darte cuenta de esto me gusta mucho la parrilla el logotipo del tridente de neptuno que se ve ahí como diabólico pero obviamente no lo es también me gusta los rines de 20 pulgadas con los calipers en color rojo también marca maserati está muy bien esta es la versión gt es la segunda de abajo hacia arriba y el precio de esta versión empieza en 2 millones 100 mil pesos pero ya saben cómo son estos vehículos todos tienen mil opcionales que te hacen que hacen gastar mucho más de lo que cuesta un precio básico casi siempre vale la pena esta es en realidad una rival de porsche macan es un poquito más grande que porsche macan en algunas versiones tiene más potencia en otras tiene menos pero es mucho más exclusiva que porsche macan aunque no tiene los acabados ni la digamos la firmeza dinámica principalmente en curvas de la porsche sin embargo este es mucho más agradable como para vivir todos los días me pasa con esta camioneta más o menos lo mismo que me pasó con la levante es un vehículo mejor de lo que yo hubiera pensado que fuera el cristal muy inclinado en la parte trasera dando como un aire de coupe está muy de moda últimamente este plástico también simula una una mayor inclinación de esto tiene una buena cajuela con apertura eléctrica y pues como ya lo vieron en los logotipos laterales es un vehículo demo de la agencia macerati de guadalajara a quien obviamente agradezco mucho que me los vaya a que me la haya prestado para conducir esta belleza de coche aquí tienes la compresora para las llantas herramientas todo muy organizado los acabados son muy buenos sus ganchos su cubierta iluminación toma de corriente con esto abate los asientos traseros 60 40 aquí también lo puedes abatir tiene su descansa brazo central que ahorita les muestro y el espacio es bastante bueno además se complementa el tema de esta red porque esta viene hasta aquí pero quedaría un pedacito digamos descubierto esto lo complementa las manijas son al revés te obligan a meter los cuatro dedos y jalarlos hasta allí vemos que puedes reclinar los asientos desde este botón están forrados de piel este asiento está completamente hasta hacia atrás porque tiene el modo confort para que cuando el piloto entra o salga se ponga ahí de lado aquí tienes el botón para abrir la puerta negro piano aquí ya saben que opino de ese tema no tienes revisteros en ninguno de los dos todo eso rígidos como se usan los vehículos de lujo en muchos vehículos de lujo salidas de área condicionado aquí atrás y aquí abajo un puerto usb-c un puerto usb-a el túnel de transmisión es bastante grande es un vehículo con la plataforma de tracción trasera y tienes ahí el anclaje para sillas de bebés como les comentaba el descanse abrazo central con portavoz tienes también agarraderas en las cuatro plazas y el techo panorámico realmente es útil para todos esto y esto estorban un poco la visibilidad estas cabeceras estorban un poco la visibilidad trasera sobre todo porque como pueden ver el cristal es muy inclinado aquí vemos el tablero aquí vemos el tablero muy elegante buenos materiales como debe de ser en un vehículo de lujo como es la grecal abre la puerta sigue ahí el tema de la apertura con un botón los asientos tienen ajuste eléctrico y son y tiene ajuste lumbar aquí el logotipo de maserati el volante tiene sus funciones este es el botón de encendido este es el botón de los modos de manejo cuando prendemos aquí se ilumina con las funciones diversas vean cómo es grande el tema de las paletas aquí tienes un reloj también se va a prender una gran pantalla carplay android auto aquí están los botones para los cambios de velocidad otra pantalla para control de aire acondicionado aquí tienes un par de puertos usb 1c y 1a aquí puedes guardar el celular pero lo puedes cargar aquí y tienes ahí también otro puerto usb este par de portavasos centrales déjenme mirar estas llaves aquí miren la calidad de los acabados no con aluminio cepillado al fondo con este detalle de hulie para que no haya ruidos bien cuidado todos los asientos son cómodos con soporte lateral como debe de ser en un vehículo con este nivel de potencia y hay una buena cajuela una buena guantera todo obviamente es acoginado y buenos materiales aluminios y el hul es de buena calidad el sonido está firmado por maserati y se escucha bastante bien también prendemos el motor estamos hablando de un 2 litros turbo que ahorita les muestro aquí está el tablero digital que puedes ahí ir cambiando la información que necesitas incluso hablar por ejemplo con siri o ir ahí haciendo esos cambios que les comentaba aquí cambian los modos de manejo los tienes el modo sport el modo gt y el modo confort cada vez que lo cambias esta pantalla central te va a mostrar algo diferente confort gt y sport entonces también es parte de la belleza de traer estos autos tienes carplay y android auto inalámbricos aquí como les decía tienes el control de aire acondicionado de los asientos la velocidad del aire la temperatura puedes sincronizar las dos zonas obviamente aquí está iluminado lo está muy bien te ayuda a encontrar tu celular puedes ver aquí la parte eléctrica del vehículo porque este es un mild hybrid no tiene una batería de 48 voltios que ayuda en el desempeño y en el consumo del coche hablando de desempeño tienes aquí presión de aceite medición de torque el turbo etcétera y vamos al historial de consumo ninguna gráfica gestión de torque puedes ver a dónde se manda atrás etcétera e incluso medir los las aceleraciones entonces es muy completo el tema ahí veo la cámara panorámica la trasera está te muestra completamente dónde estás y puedes ir cambiando los ángulos de la delantera de la delantera de otro ángulo de sólo la trasera en fin elegir prácticamente lo que lo que tú quieras ajustar todo a tu perfil iluminación interior y todo lo demás o ir a las aplicaciones como debe de ser en un vehículo moderno se ve bien es agradable está el reloj que pareciera dije que es digital a pesar de que parece análogo pero me gusta este detalle aunque va el fondo haciéndose gris en la medida que la manecilla de los segundos va girando me parece de buen gusto este detalle déjenme les muestro el motor y lo principal vamos a manejar mire este es el motor se ve grande pero en realidad es un cuatro cilindros dos litros turbo con el sistema mild hybrid que les comentaba tiene 300 300 caballos de fuerza 450 newtons metro de torque la caja es automática de 8 velocidades hecha por cedef y la tracción es integral aunque la plataforma es de tracción trasera pues como les decía esta es la segunda maserati que conduzco y la segunda que me encanta la primera fue la levante y ahora está grecali la camioneta es obviamente de alto desempeño y el alto desempeño con frecuencia está por lo menos un poquito peleado con el lujo pero cuando haces esto y escuchas este motor dices le perdonas le perdonas todo qué qué maravilla de de camioneta para alguien que disfruta manejar de verdad es es padrísimo porque es ágil es rápida el motor suena bonito ya no no parece un cuatro cilindros turbo prácticamente no tiene turbo lag de hecho si lo pones en modo deportivo va a saltar hacia adelante con una determinación con unas ganas que son adictivas te dan realmente te da voluntad de acelerar y acelerar y acelerar y estar arrancando todo todo el tiempo y la agilidad urbana es también buena con un detalle el diámetro de giro es un poquito mayor de lo que de lo que hubiera sido ideal y esto hace que las maniobras puedan ser un poquito más complicadas la visibilidad también posterior les decía el cristal es algo inclinado entonces a mí me hubiera gustado que las cabeceras tuvieran otra forma y bajaron un poco más tres cuartos trasera también tiene ahí sus sus problemas por el pilar de que es grueso es un problema de prácticamente todos los vehículos en esta categoría pero fuera de eso que que gran producto miren yo estoy en modo confort y acelero y estoy escuchando un motor que me está diciendo todo el tiempo por favor pisa 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 acelera y cuando lo hace no es inmediato no en modo confort pero aquí en el volante giras y le pones en modo gt o modo sport y la cosa cambia ahí sí ya pasa a ser inmediato en las curvas obviamente hay inclinación de la carrocería por la altura por el centro de de gravedad pero mira tienes una recta sin sol y dices vamos quieres hacer todo el tiempo todo el tiempo lo quieres hacer porque qué rica camioneta para manejar deliciosa 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 muy muy agradable en muchos aspectos entonces bueno qué les puedo decir yo estaría encantado con una es mejor que una macán macán tiene mejores acabados tiene también una respuesta espectacular es muy difícil vencer a porsche en lo que tú quieras pero yo siento que esta es un poco más cómoda es un poco más amplia y es también un poco más exclusiva si si eso es lo que quieres y si el tema de la exclusividad es importante para ti yo creo que la grecale va a ser va a ser una gran alternativa fiabilidad italiana ha mejorado mucho será igual a la de porsche yo creo que todavía no pero francamente no me importa o sea si yo estoy comprando una camioneta que cuesta que el precio empiece en 2 millones 100 mil pesos seguramente tendré otros autos en que moverme cuando la lleve a servicio por programado o no entonces repito me gusta mucho la camioneta estuviera en el segmento compraría esta si sobre una macán si la macán es mejor si porque te compraría esta porque me gusta más ese estilo italiano de hacer las cosas me gusta más la forma italiana de permitirte equivocarte un poco más antes de que entre en las asistencias electrónicas esta tú sabes que eres si eres un buen piloto o no en la macán la macán te hace sentir o cualquier porsche te hace sentir que eres el mejor piloto de lo que eres y pues me gusta más el estilo de esta cuestión de gustos nada más pues ahí está amigos maserati grecali hybrid o mild hybrid mejor dicho modelo 2023 un vehículo que me gusta más de lo que pensé que me iba a gustar y de hecho esto me ha pasado con levante y con grecali con ambas no me pasó tanto con el ghibli en su momento no me gustó y no tuve oportunidad de manejar el cuatro portos pero dentro este es el tercer maserati que manejo y es el segundo que me gusta me gusta mucho y afortunadamente para mí para ellos son los dos más recientes la plataforma ya saben la misma que se usa para estelvio para gran cheroqui es una gran plataforma de estelantis y el diseño ruido materiales todo el tuning de suspensión de motor de caja es único de macerati y es muy exclusivo es una exclusividad que no te da prácticamente ninguna otra marca en este nivel de precio para tener este nivel de exclusividad de macerati necesitas pagar el doble o más por otros vehículos a mí de verdad me gusta mucho es una camioneta con la que podría yo convivir todos los días y vaya si miras en el retrovisor y ves este frente ahí casi siempre lo que vas a hacer es abrirte y dejar pasar repito precio dos millones cien mil pesos sin opcionales para esta versión GT aunque empieza en un millón setecientos y fracción muchas gracias por su atención nos vemos aquí en el siguiente vídeo adiós